Hoy estamos inaugurando la cocina y estamos cerrando el año de los talleres del PEAM. ¿Cómo han trabajado para estos proyectos? Bueno, este año tuvimos un año cortado porque nosotros fuimos los únicos que la primera mitad del año estuvimos trabajando de manera virtual porque no había terminado todavía la cocina. Bueno, apenas se habilitó la cocina pudimos ingresar y estuvimos trabajando en cuatro talleres. Tenemos el Cocinando Cultura Nivel 1, que es donde ven todo lo que es cultura latinoamericana y cultura criolla, digamos, a través de la gastronomía. Después tenemos las chicas de Cocina Consciente y Saludable, que este año se exploró todo lo que es hierbas medicinales aplicadas en la gastronomía y hierbas aromáticas. Esa fue la temática de este año. Después tenemos los chicos de Conserva, Conserva y Productos Agroecológicos, donde se va viendo absolutamente, digamos, gastronomía de todas partes del mundo, pero se puso mucho énfasis en el consumo de legumbres y por eso en la muestra de hoy van a ver, digamos, incitar al consumo de legumbres. En este caso, garbanzos, porotos, etcétera, que lo tenemos bien olvidado. Es el único país de Latinoamérica que posee dentro de su gastronomía muy pocas recetas con legumbres. Y por último, después la unidad de gestión comunitaria que tiene, que hacen un trabajo social también, que es, en este caso se preparó un menú para llevar a comedores y a merenderos, asilos. Se hizo un menú súper balanceado, también cuidando lo económico. Hay un postre que se llama el anchi, que es una comida del norte, por eso se investigó durante todo este tiempo. Y una ensalada tibia de verduras y atún. También la idea es llegar de la huerta al plato, la huerta personal, la huerta propia. Y ellos han trabajado también, han estudiado todo lo que son las empanadas en la Argentina, por provincia, las características, por qué de cada empanada. Y hoy van a presentar, por ejemplo, las empanadas riojano. ¿Y qué implica para ustedes contar con la cocina, contar con un lugar específico para realizar estos talleres, estas actividades? Sí, es grandioso, digamos. Después de la pandemia, digo, que no fue solamente en este caso, en todos los casos, quedar atrás, quedar fuera, que había un aislamiento que había destrozado a la mayoría. Entonces fue volver y encontrar un lugar propio, fue armarlo. Lo seguimos armando, de hecho, o sea, está costando mucho, pero es un trabajo incansable. O sea, se siguen gestionando las cosas dentro de la UNI, que por suerte han tenido buena recepción, los pedidos que se les hizo. Obviamente que como todas las cuestiones están demoradas, pero también se va logrando que la cocina cada vez vaya tomando más forma y podamos llegar a armar todo, que es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!